Fue un muchacho de agallas muy joven, el hombre que ahora les contaré, japoneta Nayarit su estado, su nombre Gonzalo Coronel. Por amor hay quien dice hace todo, Gonzalo la muestra fue a poner, en un viaje su vida ha dejado, por traiciones o amores no sé. Salió de Nayarit por la tarde, iba con rumbo pa' Mazatlán, pero iba muy mal acompañado, y presintió que algo iba a pasar, la muerte la llevaba a su lado, su sentencia firmó al subirla. Coronel realizó una llamada, Luisito estaba pa' contestar, viejo creo que esto fue una emboscada, traigo cora no puedo escapar. Viejo usted no se ponga nervioso, gente a mí ahorita le va a llegar, no más deme bien sus coordenadas, y en caliente lo van a zafar. Luisito esto ya lo presentía, mejor deje cambiar su favor, que mis padres de esto no se enteren, que no sepan que fue por mi amor, que piensen que fue un accidente, el favor le agradezco viejo. Gonzalo fue un hombre de palabra, amigo de amigos de verdad, coronel las batallas ganaba, y en amores las supo pelear. ¡Gracias! 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 Sus ¡Gracias!